Muchas gracias, muy amables. Ahorita voy para allá, con mucho gusto. No, está bien, son solo servilletas. Vamos a cantar otra canción del disco. Yo quiero que la verdad sepan que el disco está muy bonito, está muy versátil, créame, yo ya lo compré. Está... Lo escuché un par de veces, ¿ya? A toda la gente que nos está acompañando en el segundo piso, también, gracias por estar acá con nosotros. En el escondido de Square Arena Resort Bar & Conference Center, Casino, Carabocan, Night Clock, Sometimes, Spa & Nails. Mi nombre es Mauricio Herrera, y es un placer estar con ustedes en esta noche tan linda noche, ayudando a nuestra querida niñita Monce. Y un hombre sigue en la fiesta, no creen, no, esto es un desorden, ¿verdad, hombre? ¿Qué les digo? Yo la verdad no me imaginaba que... Bueno, que era solo para mujeres. Yo de hecho venía a una despedida soltera. Dígame. ¿Su servilleta? ¿Cuál va a ser? Pues tengo varias. La que está más sudada... ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Con eso tiene mi ADN para toda la vida. ¡Oh! Mi teléfono, pues ahorita se lo conseguimos de volada. ¿Qué dijeron? Encantado. Y mi teléfono privado, ¿ah? Cuidado. Hasta el Excel, 01800 Mauricio. ¡Ah, no, no! No es cierto, mentira. Todo el mundo llamando ahí. Puros hombres, puros hombres. ¡Ah, no! Una maldición. Me llamo Roberto. Que ajusta a los pantalones. Es parte del show. A mí me obligaron a ponerme estos pantalones. Generalmente no uso pantalones tan ajustados. Es lo contrario. Para que sacude el bote y para que mueva el bote. Que me los quite. No, pero ahí sí se ríen. Ahí sí es cierto. Adelante Jesús, por favor. No da para tanto el presupuesto. No, por la vergüenza mía. Esta canción es del disco original. Se llama Al Fin. Cómpralo ya. Es foro visa. Ándale. Al fin regresarás. Al fin regresarás. Para retomar lo que dejaste atrás. De nuevo comenzar. Ya ha pasado nuestro tiempo para amar. Sin embargo, te voy a aceptar. Al fin regresarás. Al fin regresarás en mí. ¿A poco no hay hombres así, ah? A como hay muchas mujeres que también aguantan, ah? Y aún así aceptan que no vuelvan. La dicha de encontrarme para ti. Si merecerlo tu amor, le digo al fin. Al fin me nace cuando despertaba. Al fin ya me abrazaba sin amar. Al fin me nace cuando despertaba. A pesar de los años que ella odia. Al fin voy a pasar a la noche entera. Al fin desaparece mi sombra. Al fin voy a tenerte, Chabela. Al fin me llegará mi primavera. ¡Venga! 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 Al fin, al fin, al fin. Al fin venas en mí. Todo lo que yo esperé de ti. Ansí de ti. Tanto, a la dicha de encontrarme para ti. Si merecerlo tu amor, le digo al fin. Al fin llegaste cuando despertaba. No me callas. Al fin ya me abrazaba sin nada. Gracias. Al fin, al fin me nace cuando despertaba. Al fin me nace cuando despertaba. ¡Guau! Gracias, gracias. Eso no es como el show. Al fin me nace cuando despertaba. Al fin, voy a tenerte. Porque no puedo bailar mucho. Que se me accommodation. Gracias. ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Es venenosa Hay un montón de güeros ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la toqueteada, güey! ¡Yo ya sabido! ¡Vengo más temprano! ¡Vamos a ver! ¿A quién me mandaron un fax? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!